¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¿Qué era el espejo este? Cambiar Ah, cambiar mi aspecto, ¿no? Geoffrey ¡Ay, qué linda esta! Me la quedo Lo que no recuerdo cómo se accedía Bueno, no sé, lo leí antes Y es al azar, simplemente, ¿vale? Después de X nivel Lo puedes conseguir Aquí no hay nada Vámonos, no tenemos nada de dinero Venga, pa'lante ¡Epa! Me he equivocado Me encanta Undermind Me encanta este juego Os lo aseguro, ¿eh? ¿Qué petición me han dado? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué es esto? Reliquias, el compás Se revela temporalmente salones secretos Que a su vez incluyen salones secretos Vale, hablando salones secretos ¡Uh, no tengo bombas! Vale Si he conseguido una bomba La ponemos ahí ¡Ey! ¿Qué haces? Para los que seáis nuevos en la serie Os recomiendo que la veáis entera Bueno, la veáis entera Mírate un poquito de Undermind Tengo una serie con un montón de capítulos Es uno de mis roguelites favoritos, ¿eh? Es muy parecido a lo que es Isaac Tiene reliquias que, pues Te vuelven más fuerte Eh... Salas secretas Voces, llaves, bombas Sinergias De todo, ¿vale? Es un juego Es un juegazo Esto me daba daño, ¿no? Ah, velocidad lanzamiento Casi no me acuerdo los ítems ¿Me dais una bomba, por favor? Sería un detallazo, ¿eh? Ah, el fuego, tío Estaría muy bien una bomba ¡Oh, estos enemigos son nuevos! Estos son nuevos, ¿eh? El oro me da un poquito igual No te voy a engañar El oro me da un poquito igual Quiero ir un poquito de speedrun, ¿vale? Quita, bobo Eso es mío No me robes en la cara, ¿eh? No quiero el oro Pero tampoco me robes en la cara Nada, pues nada No hemos conseguido bombas Bueno, espérate ¿Hay un barril aquí? Nah La mano del demonio esta que tenía yo ¿Qué es lo que hacía? Creo que marcabas un enemigo Tirándole ¿Cómo se ha tirado? Aquí el R1, ¿vale? Pues nada, no ha habido suerte No ha habido bombas Hemos perdido las dos habitaciones secretas No pasa nada Vale, una bombita Gracias Bobo Ay, el Yeti Metí unos castañazos el Yeti Estoy jugando como si fuese nuevo, ¿eh? O sea, me acuerdo de muchas cosas Pero, hostia Estos son nuevos también, ¿eh? Joder Casi a la mano del demonio O sea, el familiar que tengo No me acuerdo, tío A ver Un frasquito de dinero Buena Dios Estoy a mitad de vida ya Es que voy full yolo, ¿eh? Otra bomba Estupendo Los otros Los rositas de antes Creo que atacaban en En línea recta Estos atacan en diagonal Vaya guantazo Mami, tío No tengo llave para desbloquear aquí No encontró nada útil Mira, estupendo La verdad que estoy yendo un poquito Apresurado, ¿no? Igual debería relajarme un poco Vale, estupendo Igual debería relajarme un poquito, ¿eh? Porque al final me matan Y estoy en el primer nivel, apenas Una llave Bien Let's go Comida Llaves ¿Qué es esto? Explosión de Gego De Geko Las explosiones atraen artículos Vale, va a llevar la llave Va a llevar el chuletón Y la bomba Vamos a entrar aquí Devuelve el daño Pero amplificado No está mal Eh... Pestiario Hay un montón de enemigos nuevos Fijaos, ¿eh? Hay un montón de enemigos nuevos Y también está el boss nuevo Que no sé si se puede ver aquí Pero bueno, no importa Reliquias Hay un montón de reliquias nuevas Y reliquias que no he cogido todavía O sea, que a mí todavía me falta mucho De este juego ¿Este qué hace? Devorador de maldición Elimina maldición después de derrotar enemigos a la guarda para después Ataca a los enemigos con rayo mortal La luz oscura perdió a los enemigos y aumentó su daño Y daño con cada maldición devorada Ah, va devorando maldiciones Qué chulo Es que pone abajo 18 Y no sé qué significa el 18 Voy a intentar ir rápido, eh, mis panitas Voy a intentar hacer una speedrun Porque ya sabéis que las runes de este juego duran más de una hora Voy a intentar ir rapidillo Pero sobre todo quiero encontrar al nuevo boss Me gustaría encontrar al boss nuevo Quita Chuletón Gracias ¿Una llave o algo? Una llave habría estado muy bien, eh Porque me he gastado la llave que tenía en ese puente Joder Espérate, aquí podría poner una bomba Porque aquí en este juego Las rocas suelen tener bastantes más recompensas que en Isaac Ahí no puedo entrar Vale, tenemos habitación secreta aquí Vale Ese lo voy a dejar ahí Por si me hace falta más adelante, eh 500 de vida es bastante vida Porque tengo el personaje casi al máximo En todas las progresiones del Herrero Joder Siento que el juego ha aumentado mucho la dificultad O es que yo estoy yendo muy a lo yolo Esto solo puedo abrirlo si tengo fuego, eh Si tienes fuego De alguna forma Lo tiras aquí Y al encender las cuatro Se crea un puente Trozo de torio Bueno, por ejemplo, mira Ahora tengo fuego, ¿vale? Hago así Pum, pum Pum y pum Y se crea el puente Por el cristal de fuego que he roto antes Ah, vale, estupendo Que me han troleado Puto Un par de momento Cuarto de bendiciones que no puedo entrar Luego abajo hay otro cuarto El que no puedo entrar Voy a coger estas chuletillas Y se vienen a dejarlas ahí Y si aquí no me dan llave de ningún tipo Pues nos vamos al siguiente piso ¿Nada? No hay llave de ningún tipo No puedo coger el tesoro No puedo coger la tienda No puedo hacer nada No puedo hacer nada Pero vamos Cada piso Vale Ahora estamos en la mina de oro ¿Vale? Cada Sótano Por decir una forma Cada mina Tiene cuatro pisos ¿Vale? Cuando terminas el Hostia, ¿qué es eso? ¿Un cristal de veneno? ¿Un cristal de veneno? Eso es nuevo, ¿eh? Me he quedado flipando Al final del cuarto piso Está el boss Les envenenas Tío, qué guay Este cristal es nuevo, ¿eh? Antes no estaba Lo han puesto con la nueva actualización Vale, arriba parece que hay un boss O un combate o algo ¿Esta poción que hacía? Cambio mis objetos de sitio Esa es la Bombsar Key ¿Vale? Por no explorar He gastado aquí necesariamente Una bomba ¿Vale? Me da bastante igual Espera Me ha recuperado 11 Hostia, la sierra, ¿no? La vi Al final me muero, ¿eh? Al final me muero Porque estoy jugando a los bobos Y este juego La verdad que penaliza, ¿eh? Como hagas las cosas mal Este juego te penaliza, ¿eh? Al final me voy a morir Ya verás No he tenido nada de suerte con las llaves Pero nada, ¿eh? No tengo bomba No tengo llave Aquí está el boss Pero ya le matamos ¡Ah! ¡Lol! ¿Tengo que volver a combatirlo? ¿Por qué? ¿En qué dificultad estoy? Deja de cagar bichos, por favor Hoy va Ahora se entierra Hay que romperlo, ¿vale? Joder, macho Es que no me acuerdo De los patrones de ataque Vale, muerta Estoy yendo muy yolo, tío Estoy yendo demasiado yolo Mira la vida que me queda Tómate un descansito, Javier Tómatelo con Galma, ¿eh? No pasa nada Aquí no me van a dar nada, ¿no? No ¡Pum! 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 ¡Ahí va! ¡Cuidado con las ranas! Chuletilla, gracias ¡No! ¡Te caigas, por favor! No tengo bombas Tengo bombas, macho Mira, maldiciones A ver cómo funciona el chiquillo este Rezar Elimina una maldición Curación Temporalmente la bomba Pierde bomba La salud máxima Vale, ¿cómo funcionan las maldiciones? ¿Cuándo se la come? Ahí va ¡Qué fuerte es! Ahí va ¿Cuándo se come la maldición? No entiendo A ver Elimina una maldición Después de derrotar enemigos O la guarda para después Después de derrotar enemigos ¿Cuántos hay que derrotar? Es que no No sé Bien, chuletita ¿Qué coño? Ah, había una trampa Y no la vi ¡Eh! Un dorado de estos No, se va a ir No consigo darle Ah, qué pena, tío Los doradillos esos van soltando un montón de cosas Las maldiciones sueltan maldiciones, ítems y de todo, ¿eh? Me ha dado un montón Joder Bueno, puedo atacar Gracias Ah, vale, vale, vale Se va reduciendo el número 17 y va hacia abajo Va hacia abajo el número, claro Después de 17 enemigos absorberá la maldición, ¿no? Vale, llave Chuleta Pam, pam Me curo Un cofre aleatorio Gracias ¡Uy, va! Un cofre maldito Bombas Vale, elimino la maldición Estupendo Uh, los cacos negros Me la quito con eso Invoca un doble para que trabaje junto a ti A ver, eso Ah, pero me lo Me lo dejé en el otro lado Sí, bastante imbécil Esa poción nunca la había visto ¿Tengo llaves? Vale Voy a cambiarlo de sitio, ¿eh? Las bombas que sean llaves Ahora tengo cuatro llaves Estupendo Esto era el lanzamiento, ¿no? Rebota el pico lanzado Estoy consiguiendo muy pocos objetos, ¿eh? En comparación a otras runes Pero es que además estamos con... Ah, claro Estoy con tres piedras de invocación Eso es dinero Que nos viene bien para la siguiente tienda A ver, bobo Y frío, más daño de oscilación Con poca salud ¿Qué puedo dejar aquí? Esto Lo de rebotar Vale Cuanta menos vida tenga Más daño algo Vámonos Tío, yo quiero encontrar al boss Es que no sé dónde está Vale, la tienda, estupendo Llavero Va a ser lo primero que me va a llevar ¿Esta poción qué es? Temporalmente el tamaño de lanzamiento Deja caer bombas La caja que aprecia calamidades El tesoro de Kurtz Vale, solo se abre cuando tienes ¿Cuánto? Creo que eran cinco maldiciones No me acuerdo ya Si abres esto Se cambia la tienda, ¿vale? Un re-roll Fuck Bueno, vamos a ver Las cosas con calma, bro Voy a ponerse, ¿eh? Que empieza a aplaudir Y tira minas Ah, espera Que nos hemos dejado la bendición Espérate, espérate, espérate Uy, esto es nuevo Reduce el coste De los objetos de la tienda Eso no está mal Vale, vida máxima ¿Y ahora tengo que matar otra vez A 34 enemigos? Eso está mal, ¿no? O sea, debería como acumularse Debería acumularse El quita maldiciones Y cuando consigas una Pues te la quita Porque ya las ha acumulado Ahora tengo que volver a matar 34 Creo que está un poco mal eso, ¿no? Digo, me arrastro No sé Igual me lo parece a mí I don't know, baby Bien Vamos a ir a los pequeñitos Aditas de estas de mierda Moscas se llaman Coño Y me da De verdad Y me vuelve Juego de match Nah, estoy jugando full descuidado No me hago guapo Es cupón de comida, ¿no? Cada tienda Ahora tendrá un trozo De comida gratis No puedo entrar ahí Ah, no Sí que puedo Un cofre de maldición Nada de igual Duplicar todos los objetos básicos De la estancia Que son las dos maldiciones que llevo Esta es la que tengo menos Ah, no, menos daño de lanzamiento Me da igual Las caídas causan más daño Uf, cuidado, ¿eh? Cuidado Cuidado con eso Que si me caigo por un precipicio Me hago como 40 o 50 de edad O 60, no sé Me hago una barbaridad de daño Si te caes en un precipicio Vale, esta habitación me gusta Mierda Aquí acumula Joder, ¿en serio me da? Vale, que acumula enemigos Esto es una Esto es una llama De maldición Si la rompes Te da una maldición Velocidad Si la he sido más rápida He perdido vida máxima Pero bueno Me iré quitando maldiciones Poco a poco O si las acumulo Y me sale el demonio Después de un combate Le puedo coger la espada Del demonio Que es Dios Gracias Esto me cuesta vida Que termino la munición Me cuesta 70 Esto me ha cambiado una bomba 25 cambios Vale ¿Qué pasa, reina? Le puedo considerar vender algo Más daño de lanzamiento Con poca salud De nada No es que me haga falta El dinero Pero quizás sí Más adelante Yo daño de lanzamiento No uso ¿Qué coño me ha explotado Al lado? Ah, un caco De estos, ¿no? Creo que fue un caco Aquí hay un cuarto secreto Y quiero ver lo que hay Espero que haya algo bueno Me vendría bien Que hubiera algo bueno Por favor Mmm Voy a duplicar Las bombas Vale Voy a intentar romper esto Con cuidadito Vale Por si salía algo De los barrilitos Genial, ¿pero por qué Jugas tan rápido? Gente, porque es la hora Del almuerzo Y me estoy muriendo De hambre No por nada más especial A ver Atentos Si me quita la maldición Vale Me ha quitado La de la vida máxima De modo que funciona así ¿No? Funciona de esa manera Me gusta Vámonos Funciona de esa forma Me gusta este bicho Vida gratis Comida Lanza algunas bolas de fuego No me interesa Caer bombas Bomba Vale, ya está Epa No, modificador de bombas Las bombas encadenan rayos No me hace especial ilusión Más morra 4 Aquí está el boss Quiero encontrar Al nuevo boss La piedra de invocación ¿Ves que pone piedra de invocación 3? Eso porque me he pasado El juego ya Anteriormente Dos o tres veces Tres Entonces se va acumulando El daño El daño La dificultad ¿Vale? Va aumentando Muere, te he pesado Es una forma de hacer rerun Aquí hay una rata Va a tienda Comida Maldición fuera Maldición fuera Guardo un poco de comida para después Lo de guardar un poco de comida para después Si coges comida con la salud a tope Te la almacena Está bastante guay Dios ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Receta! Crema anestesiante ¡Qué guay! ¿Otra vez te son secreta? No, no, secreta No, estás con llave ¿Qué es esto? Esto es nuevo, ¿eh? Una caja de bombas Descubrir una bomba en cada cofre ¡Ech! Un poco truñito, ¿eh? Me va Esto creo que era Que salía Hacías aparecer comida ¿Puede ser? Sí Está mal Mira, esa última chuleta Me la ha almacenado Más daño de asilación ¿Qué me ha puesto? Huesos frágiles Creo que era, ¿no? Reducen la velocidad de asilación Bueno, ya me la quitaré Siguiente voz, mis panitas Este creo que era el golem, ¿verdad? Uf, el golem no me gusta nada El golem me cuesta bastante, ¿eh? Mortero, el golem cargado Hay que romper esas piedras, ¿vale? Bueno, las piedras, los orbes estos Cuando rompes los orbes El boss recibe daño Bastante Es la única forma que reciba daño Rompiendo los orbes Un poco pesadete Pero no es difícil Hombre, si recibo daño de esta forma Bastante absurda Ah, llego a romper una más Ya está Lo he tanqueado como el pecho He tanqueado el boss como el pecho Una pelea un poco cutre Pero he ido a lo yolo Mira, maldición O sea, maldición y también te da una cosa, ¿no? No es que solo te da la maldición Sino que te da algo más Te da un montón de cosas la estatua Solo que te da una maldición Sube de nivel mi brujillo Pero es que yo no sé qué hace De verdad que no lo sé Bombita Sara secreta ¡Eh! Un mímico Uh, cuánto dinero Qué rico Vale, ya está Es que yo no veo que él ataque Él ataca Joder O sea, ¿le veis atacar? Porque yo no, tío Salas de Dean Se llama este escenario Velocidad de oscilación Me gusta mucho esto El buffo de velocidad de oscilación Me gusta Cuanto más rápido pegas Me parece mejor, la verdad No hay nada No hay nada La tienda Llega un punto en el que el oro ya Está en secundario, tío Cambio los objetos de sitio ¿Esto qué era? Puedes evitar caer en agujeros La forma más fácil de dodgear en este juego es saltando Uy, ¿esto? Estas botas no son nuevas Grebas Agrega un punto de armadura a la barra de salud Un punto de armadura ¿Y cómo se recupera? ¿Cómo recuperas ese punto de armadura? ¿Si te lo quitan? Vámonos En verdad tendría que explorarlo todo Por si encuentro Es que no sé si es algún tipo de evento El boss nuevo No sé si es algún tipo de evento, tío El boss nuevo Y tengo que encontrarlo o algo La verdad que no lo sé Esos son jodidos, ¿eh? Los ninjas esos El objeto El huevo ¿Esto qué hacía? Aumenta la experiencia para un familiar Es un poco basurilla ese item, creo, ¿eh? Me gusta Se pierde menos oro al morir Bueno, espérate Deja que explote todo Ah, no Me gasto dos llaves ahora, ¿eh? A lo bobo Espero que haya llaves aquí Dame llaves, porfa Uy Ah, mira Recuperé un punto de armadura Ah, pero bueno Ya está, ya está Les afecta un poco más tiempo ¿Qué es esto, loco? Le gané cuatro puntos de la armadura Ah, qué chulo La voy a comprar Ah, no le he dado A la puerta El perrito A Dillion le ha gustado eso Receta rara Granos dorados Grande, Dillion Este coge Y me tira cosas, creo Sí Hombre, gracias ¡Uh, el rayo de la muerte! ¡Míralo! Pero no le ha dado a nadie, pelotudo ¡Hostias! El rayo de la muerte Es nivel 3 ya, ¿eh? Me roban Me roban Me da igual No puedo saltar Un poco pesado el aceite, ¿eh? Vale, voy a dejar eso ahí ¿Y ese gordete? ¿Y ese gordete? El caco gordete Nunca lo había visto Los cacos tienen un gorrito de Navidad ¿Os dais cuenta? Qué monos Suelta eso Vale, no ha habido nada aquí Tiene un gorrito de Navidad El caco gordete No pude matarle, ¿eh? Igual suelta algo Si le matas Para, para, para Suelta Que eso no es tuyo Qué divertido este juego, tío Ese es un nigromante Invoca esqueletos Hay que matarle rápido Ay, tengo Momento Tengo una maldición Inflip menos daño de oscilación Ya sé yo que pego súper poco Pero me ha bajado muchísimo, ¿eh? Escucha ¿Y el familiar Que hacía cuando Cuando los iba acumulando? Aumenta el tamaño de daño Con cada maldición devorada Buena, Javier Dios, 40 me ha quitado De vacío Esto es nuevo, ¿eh? Cañón de almas Disparo un cañón durante los golpes ¿What? Disparo un cañón durante los golpes Cofre de piedra No quería esto Lo cogí y lo perdí instantáneo Llavero Estupendo Trozo de torio Estupendo Y una ya Estupendo Se han portado súper bien Los esqueletos A veces entras aquí Y no te dan nada Los cabrones Eso es mío, ¿eh? Vale Pero bueno ¿Cuántas salas secretas hay, loco? He dejado un poco de oro ahí ¿Estas arañas contarán? Espera un momento ¿Estas arañas contarán? A ver 13 12 Sí, vale Estupendo Sí que cuentan, ¿eh? Para quitarme maldiciones Pues estupendo La verdad Uno más Tú Vale Bien La maldición del daño fuera Ha devorado Cuatro maldiciones Tengo curiosidad Por ver cuánto hace el cañón Por ejemplo A un boss Toda la cocina Estará cocinada Toda la cocina cocinada Toda la comida Estará cocinada What the fuck Vale, esto era Aumentar temporalmente La velocidad Me lo voy a llevar Para luchar contra un boss Conservas todo el oro Al morir Vale, tengo muy poquito oro Me da igual Una bomba Gracias Quitamos un poco Pero bueno Todo daño es bienvenido ¿No? 22 El cañón quita 22 Ataca muy Ataca muy lento O sea Tarda mucho En disparar el cañón ¿No? Pero bueno O sea Tarda mucho En dispararlo Tarda muchísimo Vale Último nivel De las salas de Dean Las runes son muy largas Porque hay muchos niveles Creo que hay Creo que hay cinco Era ¿Qué es esto? Recoger Perdón ¿Qué coño era esto? Me ha dejado uno de vida Peligro mental Establecer salud En un punto Temporalmente ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Qué coño acaba de pasar? Estas cosas tan extrañamente random Me tocan un poco las narices De verdad Pero bueno Esto se da un poco a la ignorancia No tiene ni idea de lo que es eso Eso es del nuevo contenido Tendré que mirar a ver qué es Y buscaré también Cómo coño Se saca el nuevo boss Es que no sé cómo se saca el nuevo boss Y la nueva zona Pero bueno Espero que os haya gustado el episodio Subiré otro capítulo más ¿Vale? Bueno Desgranando un poquito más el nuevo contenido Y nos vemos en el siguiente Chaito Chaito Chaito